¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches Espero que se escuche bien Estoy haciendo unas pruebas para ver si Si puedo meter más contenido a esto del en vivo Y así poder trabajar mejor Entonces vamos a ver cómo funciona Espero que se conecten Y ver cómo podemos Bueno, ¿de qué sale la plática el día de hoy? Ya saben, podemos platicar de cultivo de limón Agricultura orgánica Resolver algunas dudas que tengan En caso que pues tenga la manera de responderles la información Pues obviamente les voy a responder con todo gusto Y en caso que no, pues vamos Creo que surgiría una nueva duda para poder aprender Aprender algo más de lo que salga aquí ¿Son las nueve y media más o menos? Sí, son las nueve y media Pues vamos a tratar de platicar No sé, una media hora, cuarenta minutos Aunque a veces me extiendo hasta la hora Entonces espero y se conecten Podemos platicar Y pues vamos a ver qué es lo que sale El día de hoy Como les comento Estoy tratando de probar ahí Este, un Un programa para ver si nos podemos Para poder interactuar más Entonces no sé cómo llegue a funcionar Porque estoy Estoy, como se dice Lo estoy probando Mi internet no es muy bueno Entonces espero que no se vea muy entrecortada la imagen O el audio se alcance a escuchar correctamente Para pues poder resolver correctamente sus dudas también Vamos a ver quiénes se conectan el día de hoy Y pues les vamos a estar respondiendo Vamos a ver Vamos a ver aquí Y porque como les digo Si estoy probando este software Y quiero que esté Quiero probarlo bien Porque pues quiero interactuar un poquito más Con ustedes a futuro Entonces espero y funcione correctamente En estas aplicaciones No sé si me escuchan bien Bueno Saludos amigo Buenas noches No te he respondido ahí tu mensaje por whatsapp Este Pero estoy al pendiente Pero la próxima semana Podemos armar algo Vi que ahí en tu página Ya habías este Comentado algo del De qué temas podíamos tocar Para Para la siguiente semana Entonces está interesante Me gustaría que eligieras el tema Ahí Estamos al pendiente amigo Vamos a ver Aquí Porque no puedo ver los comentarios Lo que me urge A ver un momentito Voy a tratar de Quiero este Se supone que debería ver los comentarios En pantalla Y no los puedo ver todavía Dice Mario Tejeda Pérez Para Para fumigar los nopales Que tienen plaga Bueno En cuestión del cultivo Del nopal No tengo Nunca lo he trabajado Ahí si te quedaría mal Pero No sé qué tipo de plaga Tengas en el nopal En todo caso Si me podrías comentar Qué plaga tienes Y si veo que es muy similar A alguna plaga Que Que tenga limón Igual le puedes utilizar Un producto similar Pero si necesitaría saber Qué tipo de plaga es Para poder recomendarte Algún producto Y que lo pruebes O que investigues más de él Porque en cuestión Del cultivo del nopal No tengo mucha experiencia Sé que El nopal en sí Se puede ocupar Como adherente Para hacer Productos Pero Pues como te comento En el cultivo del nopal Si tengo muy poca experiencia Saludos Patricia Córdoba Déjenme aquí ver Por qué no puedo Ver los comentarios Que es lo que me interesa En un segundito Nada más Quiero ver Los comentarios La idea es Ver este Ver los comentarios En pantalla Pero no sé Por qué no me salen Dame un segundito Un minutito Nada más A ver si se conectan más Saludos Erick Hernández Desde Tabasco Bueno En lo que checo Ahí también está Otra Otra pregunta Que dice Una pregunta ¿Por qué no hubo floración En mis plantas de limón Si realicé todos los trabajos Que se requieren Según yo hice Lo adecuado No sé si Podrías explicarnos Un poquito más Valdivia Llanos A ver qué es lo que Estás haciendo O qué es Más bien Qué es lo que hiciste La edad de tus árboles En qué patrón Los tienes También La situación Del clima En el lugar Donde está Si ha llovido Si no ha llovido Si han tenido Un estrés hídrico Por ya sea sequía O por mucha agua Entonces habría que ver Son varias cosas Entonces si nos puedes Ahí Compartir más Estaría excelente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los comentarios A ver si los puedo ver Ahí Daniel Flores Saludos desde Cártago Costa Rica Saludos Daniel Daniel Flores No había escuchado Ese nombre Mario Tejeda Saludos desde Empalme Sonora México Qué tal amigo de Sonora Qué tal el Cultivo del limón Por allá Sé que le están entrando Con ganas Por ahí me han llegado Varia información De que en Sonora Le están metiendo Con ganas al limón Pero no estoy Tan seguro Erick Hernández Qué me recomiendas Para tratar Plantas recién Transplantadas Algo de foliar O granulado Plantas recién Transplantadas Siempre al suelo Primero Hay que enfocarnos Mucho en la raíz Desarrollar buena Raíz Más que nada Recuerden que Por sentido común Se los podría decir así Está lo que se llama El NPK Que es nitrógeno Potasio Magnesio Que son los principales Este Nutrientes que requiere La planta Entonces en etapa Desarrollo Pues requiere mucho Nitrógeno Requiere mucho Fósforo Para desarrollo De raíz Desarrollo vegetativo En las hojas Entre más va creciendo Requiere ya más Potasio Y obviamente Ya cuando entra En producción Pues requiere de todos Los este De los De todos los microelementos O de todos los demás Nutrientes Por así decirlo Pero en sí En etapa de desarrollo Pues enfóquense Primero en los tres principales Primero nitrógeno Fósforo Y el potasio Ya en una etapa De dos Tres años Que ya va requiriendo Más el árbol Pero foliar Yo le recomendaría A plantas pequeñas Pues creo que sería Mejor incorporarles Aplicarles Insecticidas Y fungicidas Para mantenerlas sanas En cuestión de nutrición Pues nos Se manejarían Con nitrógeno Fósforo Principalmente Y enraizantes Complejos Áusicos Este Como podrían ser Las ausinas Las El ácido Gibralico En sí Todos los enraizantes Ya traen un complejo Hormonal Que es para El desarrollo De las raíces Pero pues Como les comento Busquen ahí Lo que más Los productos Que más les convienen Igual No se olviden Del suelo Más que nada Porque Tener un suelo Saludable Les va a ayudar Bastante a la larga Y les va a ahorrar Costos Recuerden que Los fertilizantes Principalmente Alimentan a la planta No alimentan al suelo Entonces Si tenemos un suelo Saludable El suelo Constantemente Va a estar alimentando A la planta Sin necesidad De aplicar Tanto fertilizante Si ustedes ven Todos los Mejoradores de suelo O los abonos Orgánicos Que se tiran al suelo La mayoría Tiene esta premisa De que dice Que te pueden ayudar En un A tener una mejor Eficiencia De todo el fertilizante Químico Que tú tires al suelo Hasta en un 30% Esto por qué Porque un fertilizante Orgánico Que tú tires al suelo Va a alimentar al suelo Y en el futuro Este suelo Va a seguir alimentando A la planta Entonces Yo siempre les digo Que Si hay que enfocarnos En recuperar los suelos Porque están muy desgastados Por el uso excesivo De herbicidas De fertilizantes Y este Y pues si Practican Agricultura convencional Y meten fertilizantes Este Granulados Pues No No hay problema Pero no No descuiden su suelo ¿No? Creo que no puedo ver Todavía los comentarios En pantalla No sé qué está pasando Dame un segundo Que no les he estado Puedando responder Como quisiera Porque ando aquí Tratando de Solucionar esta situación Vamos a ver A ver si ahí Ya se puede ver Si ahí está Aparece Si correcto Y aquí ¿Por qué no? Bueno Dame un segundo Un segundo Nada más Estoy tratando De poner los comentarios Donde deben de aparecer Pero no me parece Bueno Voy a tratar De seguir así ¿Cómo aplicar Sulfato de titanio Via foliar? Gracias y saludos Desde Tecomanco Lima Juan Ramírez En cuestión de Productos como el titanio Es este Este tipo de nutrientes Se podría decir Se requieren En muy poca cantidad Entonces La verdad Yo no he encontrado Productos que tú puedas Aplicar Via foliar En nutrientes Como titanio O tiamina O algunos otros Nutrientes Por así decirlo Lo que se recomienda Para poder tener Ese tipo de elementos En nuestras plantas O tener este tipo De nutrientes Asimilables A nuestras plantas Son las harinas de roca Muchos no tocan El tema de harina de roca Porque Bueno La verdad Desconozco por qué Pero En sí Las harinas de roca No aportan Tanto de los nutrientes Que comúnmente Se conocen Como sería Para empezar No aportan Nitrógeno Las harinas de roca No aportan Nada de nitrógeno Te pueden aportar Fósforo Calcio Magnesio Pero en muy Pequeñas cantidades Pero lo que sí Te aporta Son este tipo De nutrientes Como son El silicio Como son La tiamina Como son El titanio Que A la larga Pues nos dan Productos Alimentos Alimentos Más ricos En minerales Entonces Yo lo comentaba En otro En otro video Donde Tengo una duda Si se está viendo bien Si no se está viendo Muy cortado Amigos Pero bueno Voy a tratar de continuar Creo que sí Se está viendo Muy entrecortado No sé si me puedan Ahí decir Puedo verlos Muchas fallas Se ve mejor o no Por qué no los puedo ver Amigos Voy a parar el stream Y voy a tratar De volver a hacerlo Ay Dios mío Y voy a tratar Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué tal? Otra vez. Una disculpa. Estoy teniendo muchos problemas intentando poder mostrar los comentarios en pantalla. Y ya está. Entonces... Les comento que no tengo un muy buen internet y entonces estoy tratando de hacer todo lo posible para poder hacer este tipo de cosas. En caso de que no se pueda voy a volver otra vez a regresar y mostrar los comentarios que tengo. O bueno, de la manera que he hecho los otros streams. Pero no puedo ni siquiera ver los comentarios en este momento. Comentarios, interactividad, encuestas... No puedo ni siquiera ver los comentarios. Tenme un segundo. Estoy tratando de poder arreglar esto. Comentarios, comentarios... Un poquito desesperante. Y ya está. Panel. Ahora no puedo ni ver los comentarios. Hace rato podía ver los comentarios, pero... Estaba como que muy lento. no sabía que estaba pasando en un segundo no sé si me puedan ver y me puedan escuchar bien pantalla emergente no puedo ver ni los comentarios un segundo Patricia Córdoba ¿qué me recomiendas para la floración de limón? ese es un tema de dos creo de dos maneras una es estimulación y la otra es bioestimulación la estimulación se hace con podas principalmente podas de despunte en caso de que tus árboles lo requieran pues se pueden hacer podas más severas para eliminar ramas que estén arrastrando ramas entrecruzadas y eso te va a ayudar a estimular floración y la otra parte es la bioestimulación que es la aplicación de fitormonas para poder inducir a una mejor floración en este caso las que más se utilizan actualmente es el uso de citocininas citocininas ausinas y una hormona que se llama para sinoesteroides esta última las ocupamos la temporada pasada y nos ha funcionado muy bien entonces como te comento son dos temas este diferentes la estimulación y la bioestimulación que comúnmente van de la mano que no puedo ver los comentarios que es bien frustrante esto de que me manda que el video se está parando que incluso no sé si me están viendo correctamente a ver si hay más comentarios no han llegado es una disculpa la verdad según yo había dejado todo esto de todo esto listo para poder tener una transmisión correcta y miren todo lo que me está pasando una disculpa una disculpa bueno y parece que ya me salen los comentarios pero no bueno igual sirve de tener esto como me sirve esto para saber que no estaba funcionando lo que estaba aplicando o lo que estaba haciendo no puedo ver nada es bien frustrante la verdad bueno aquí si pude ver más no Bueno, ahí creo que ya salían las O sea, ya puedo ver los comentarios Pero no puedo ver los resaltados Ramón Rosario Bueno, ahí me puse un comentario Debes hacer el cálculo de materia seca o investigarlo No se aplica fresca Hay que transformarla Contiene mucha humedad Bueno, esto es cierto Ya lo habíamos... Lo comenté en el video pasado En el en vivo pasado Ahí, este... Por ejemplo, los estiércoles No se recomienda aplicar los frescos Por la humedad Y por los hongos que pueden generar Entonces siempre se recomienda todo compostarlo ¿No? Cuando yo me refiero a materia orgánica Pues me refiero a agregar compostas Si se puede agregar los estiércoles secos Pues también son efectivos A agregar... Cuando se hace el chapeo Que es lo... Bueno, lo más recomendado En el caso de los cítricos Ya dejar de usar herbicidas Utilizar la desbrozadora Chapear Dejar toda la materia orgánica Lo más cercano al árbol Para que esta guarde cierta humedad Para que esta hierba Se vaya descomponiendo hoy mismo Y a futuro pueda seguir alimentando al árbol Hay dos corrientes Una que dice que no se debe dejar nada de materia orgánica Porque ciertos nutrientes Con un exceso de materia orgánica No son asimilables Pueden atraer plagas como gallina ciega Pueden generar hongos por la humedad Sin embargo hay otra corriente que dice Que eso no es cierto Que no es ningún problema Porque en partes, por ejemplo Los bosques o la selva Se genera demasiada materia orgánica Hay demasiada humedad abajo Y aún así los árboles Logran crecer Logran tener cierta producción Correctamente Entonces hay como que dos corrientes Una de que si es bueno Otra de que no es bueno Yo lo que siempre les recomiendo Es que al menos no apliquen estiércoles frescos Siempre compóstenlos Yo creo que con cosas como jarasca Como la hierba que se va chapeando Que va creciendo hoy mismo la maleza Eso no hay problema Sin embargo pues ustedes también pueden hacer Sus propias pruebas Yo en lo personal les digo Si aplico mucha materia orgánica Porque yo sigo esta filosofía De John Sancho Que es el fundador del método Yadam Que nos dice que En la tierra debe haber un equilibrio No debe haber Ni muchos buenos Ni muchos elementos malos Sino que debe haber un equilibrio Para formar este ecosistema Y tener plantas sanas Que es lo que pasa por ejemplo Con los seres humanos Cuando tienes a un niño Que lo cuidas de todo Que no se ensucie Que no salga Porque se puede contagiar de algo Que siempre use gel antibacterial Cuando una enfermedad lo ataca Lo ataca Feo Es lo que saben Y sin embargo ves otro niño Que juega con tierra Que Este Que lleva una higiene Pero una Que si lleva una higiene Pero no lleva una higiene Tan exagerada Este Vemos que tiene un poquito Más de resistencia A la hora de enfermedades Luego estas son Este Lo podría decir Corrientes filosóficas Porque hay gente Que lo practica De una manera Hay gente que lo practica De otra manera Y lo sorprendente Es que ambas funcionan Entonces yo siempre Les invito A que si van a hacer algo O si creen que algo funciona Lo investiguen más Y Y si les funciona Por ahí es Entonces Yo trato De compartirles Lo que a mi me ha funcionado Como yo estoy trabajando Pero esto no quiere Esto no quiere decir Que sea una verdad absoluta Hay muchas Cosas En la vida En la tierra Tan solo Este Que puede variar La vida no es Blanco y negro Entonces yo los invito También a que ustedes Hagan sus pruebas Hagan sus investigaciones Y Trabajen Con lo que tienen Y con lo que les funciona Vamos a ver ahí Si puedo ver otros mensajes Buenas noches Saludos Cree que limón en mayo Tenga buen precio Va a haber mucho limón En mayo De corto en Veracruz Pues La tendencia Siempre es la misma Que el El precio del limón En mayo Ya tiende a bajar Los tiempos Han cambiado Este Yo Espero que no Pero la tendencia Siempre es que en mayo Empieza a bajar el limón Tal vez no A principios de mayo Como siempre Se venía manejando Tal vez tarde Un poquito más Pero Pues el mercado Uno nunca Lo puede predecir Ahí un profesor Nos explicaba Que la Por ejemplo El pronóstico Del tiempo Es una Es un caos Tipo uno Que entre más cosas Tú sabes Que Este Entre más cosas Tú sabes De 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 lo que va a pasar Más Atinado Va a ser el pronóstico Y en el caso Del mercado De cómo trabaja El mercado De 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 la compra Venta Por ejemplo De limón Es este Es un caos Tipo dos Que entre más sabes Es que más va a cambiar No sé si Me explico ahí Con estas explicaciones Que les estoy dando Pero Entre más Se 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 sepa Qué es lo que va a pasar El mercado va a cambiar Porque Pues es un mercado Inestable Uno nunca sabe Lo que Lo que va a pasar Y siempre está cambiando De acuerdo A favor del mercado No a favor De De los De Del productor Nada más Espero que El streaming Se esté viendo bien Porque Si he estado Atallando mucho Con esta Vamos a ver Que puedo ver Por acá Dice Buenas noches Amigo El nitrato De potasio Lo preparas tú O lo compras Ya hecho En estos dos casos Si El ácido De jiberélico No he encontrado Alguna fuente Para poder extraerlo Igual el nitrato De potasio El nitrato De potasio Viene de De una Este Más bien El puro potasio En si El nutriente Viene de un mineral Lo sacan de una roca Que se llama Silvinita Y aquí en México No tenemos minas No hay minas De potasio Sin embargo Lo puedes extraer De plantas O de Por ejemplo La cáscara Del plátano De la ceniza Pero es un poquito Difícil Y nunca es tan exacto Que la cantidad Exacta de potasio Que puedes requerir Entonces por ejemplo Para nutrir Un árbol frutal Pues requieres Muchas Este Cáscara De plátano Entonces a veces Es difícil Conseguir esa cantidad Para poder suplir La demanda De potasio De un frutal Igual Lo mismo pasa Con la Con la ceniza Que nos aporta Muchos micronutrientes También nos aporta Potasio Pero nunca es exacto Cuanto nos está aportando De potasio Entonces no sabes Con exactitud Si esa Si nos está aportando Lo necesario Para poder Nutrir nuestro árbol Entonces En casos Como el nitrato De potasio Si lo compro Como les comento Viene En si viene De una De un mineral Que de una roca Que se llama silvinita El ácido gibrélico Tampoco he podido Encontrar De donde Poder extraerlo Correctamente Por ejemplo En el caso De las ausinas Ese lo pueden extraer De lo que es El bambú Es una ausina Que se puede extraer Con melaza O con Este O con Pura azúcar Con microorganismos Y ácido láctico Y es una Pues es una hormona Que también Se vuelve muy asimilable Entonces En el caso De las fitohormonas Lo que es Ácido gibrélico Y citocininas Y brazinosteroides Siempre los compro No he encontrado Manera De poderlas Sacar De algún producto De algún De Por ejemplo De cáscara de plata O de alguna planta Lo que si he encontrado Es la ausina Eso lo pueden ver En youtube Hay muchos videos De como Sacar las ausinas Del bambú Y es un producto Que es muy asimilable Entonces Si tienen curiosidad Ahí pueden buscar En youtube Yo no he hecho un video Porque no he tenido El tiempo Pero si Se los Se los recomiendo Que investiguen Como conseguir Ausinas Por medio de bambú ¿Qué recomiendas Para la floración Del limón Y el amarre Para floración Es muy común Que siempre se recomiende Tener el árbol Bien nutrido Con zinc Calcio Y boro Algunos También comentan Que es muy recomendable Hacer aplicaciones De fósforo Yo en lo personal Lo he aplicado Y no lo he aplicado Y no he visto Mucha diferencia Pero si he visto Diferencia Cuando se aplica Un nitrato de calcio Más boro Y el árbol Se le han hecho Aplicaciones anteriores De zinc O sea que está bien Nutrido con zinc Entonces Es este De cajones Esas tres Pues opcional Yo creo que pueden Meter el fósforo Pueden hacer sus pruebas Como les comento Y Pues ver Cómo les funciona Siempre llevar una bitácora De qué es lo que se está aplicando Cómo se están comportando Los árboles Para poder regresar Y ver Si nos está funcionando O no Para la cuestión Del amarre Siempre Es muy común Que el amarre De frutas Se pierda Mucha fruta Por Antragnosis Más que por nutrición Porque si nosotros Estamos haciendo Aplicaciones Para tener una floración Entonces significa Que tenemos un árbol Nutrido Entonces Si vemos Que se nos están cayendo El fruto O la flor Regularmente Es por la antragnosis Entonces Hay aplicación De un fungicida Es muy recomendable Para tener un buen Amarre y cuajado De frutos Y obviamente La nutrición Pero Si ya estamos Llevando un plan Para tener una floración Es casi sentido común Que el árbol Está nutrido Sin embargo Siempre estar monitoreando Y como les comento Llevar a una bitácora Que podamos ver Cada cuánto Debo foliar Para la gumosis Ya hice la primera Foliada Con sulfato de cobre Y ácido cítrico El pasado 4 de marzo Bueno Volvemos a lo mismo El monitoreo De nuestros árboles Cómo están Este Cómo están Cómo están Reaccionando Ante esto Si viste Que ya el árbol Se está Recuperando Si ya se está Ya está dejando De tirar la goma Puedes esperarte A lo mejor un mes Para hacer la siguiente aplicación Si ves que Es necesario Hacer otra aplicación Pues ya Deberías Estar pensando Dentro de unos 5 días Máximo 10 Hacer otra aplicación De Del citrato de cobre Para poder Mantener Al árbol sano La La gumosis Es una enfermedad Muy agresiva Y muy difícil De De controlar En el sentido De que se tienen que hacer A veces Varias aplicaciones Y si se están usando Productos químicos Como Aliet Pues sale muy caro La otra Es la prevención Entonces Yo creo que Se puede aplicar De manera preventiva Cada Cada mes Cada 3 meses A lo mejor Si no hay mucha humedad También hay que Monitorear mucho La humedad Recordemos que La gumosis Es causada por Un hongo Entonces Cuando hay mucha humedad Podemos tener Mucha incidencia De gumosis Y podemos tener Mucha incidencia De Antracnosis Entonces Si vemos Que no hay humedad Y que nuestros Árboles Requieren No requieren Un tratamiento Como este Pues a lo mejor Nos podemos enfocar En darles mejor Una aplicación De nutrición Y Dejarlo Entre lapsos De 3 meses Pero si vemos Que tenemos humedad Que tenemos mucha lluvia Pues yo creo Que lo recomendable Sería Cada mes Si el árbol Está muy enfermo Cada Una aplicación Y luego un lapso De 10 15 días Otra aplicación Hasta ver Que el árbol Se controla Dice Pues no es un Este No es un producto Que te controla Todo Y la rotación De productos Siempre es bien Importante Hay muchas Muchos productos Que se pueden elaborar Este En casa O los podemos Hacer nosotros mismos O incluso Pues pueden Comprar productos Para poder hacer Rotación De productos Yo el caldo No se recomienda Aplicar el caldo Sulfocálcico Porque es muy caliente Te puede llegar A quemar El follaje Entonces Igual El caldo Sulfocálcico Más que insecticida Es un fungicida Preventivo Entonces Si no tenemos Mucha humedad Pues no hay Mucho caso De estar aplicando Caldo Sulfocálcico Y esto es Volvemos a lo mismo Tener un monitoreo De nuestras plantas Que está pasando Con ellas Y pues también En que En que situación Estamos Si tenemos Humedad Si sabemos Que va a haber Lluvias próximas Pues podemos hacer Aplicaciones De caldo Sulfocálcico De manera Preventiva Para poder Prevenir hongos Pero si tenemos Climas muy secos Con mucha calor Pues no es No es necesario Aplicar caldo Sulfocálcico Podemos aplicar Otro tipo De productos Que nos pueden ayudar A lo mejor Más en el área De nutrición Y podemos ahorrar Costos Al final del día Lo que yo siempre Trato de Compartir con ustedes O la idea O la corriente Que yo sigo Es que Debemos de tener Un cultivo rentable Sin dañar El tanto Al medio ambiente Entonces Recuerden que Una aplicación Siempre nos va a costar Tiempo Nos va a costar Dinero Y Pues nos va a costar Esfuerzo Trabajo Entonces Si podemos ahorrarnos Esa Esa Ese trabajo Pues que mejor Siempre hay que estar Monitoreando el árbol A veces A muchos Les digo A veces Menos Es más Es más Entonces Tengan en cuenta Eso Vamos a ver Otras Buenas noches ¿Cuánto citrato De cobre Puedo aplicar Para controlar Antracnosis En floración? El citrato De cobre Es muy bueno Para prevenir Antracnosis Si ya tienen Un problema fuerte De antracnosis Yo creo que ya Les recomendaría Un caldo bordelés En caso de que Quieran prevenir Antracnosis Tengan mucha humedad Que vean que se está Que ha llovido mucho Que los días Han estado nublados Que se siente la humedad En el ambiente Pueden estar aplicando Entre cada 10 Y 15 días Para prevenir Problemas de goma Y problemas de antracnosis Si ya les ganó Si ya tienen Antracnosis Yo les recomendaría Un caldo bordelés Que va mucho más Concentrado en cobre Pero pues Como les comento Es un poquito más caro Porque lleva más cobre Y el cobre Últimamente Ha estado subiendo Mucho de precio Recientemente Bueno Yo llegué a comprar El bulto de cobre En 1200 pesos Y ahorita Está arriba De los 2500 pesos Un bulto de 25 Kilos Ha subido más del doble El cobre Entonces Yo Bueno Eso fue una de las razones Por las que dejé de usar El caldo bordelés Y Seguí buscando Que otros productos Se podrían aplicar Porque ya se nos estaba Haciendo muy caro Y encontramos Esta Esta solución Del citrato de cobre Que es mucho más barata Y muy efectiva Para la gumosis Para antracnosis Es muy buena Controlándolo Pero si ya tenemos La enfermedad Yo creo que tenemos Que aplicar algo más Este Más agresivo Un poquito Algo más fuerte Más bien Sería la palabra Que sería un caldo bordelés Y si aplican Agricultura convencional Pues hay muchos fungicidas Headline Axotron El Tega De Bayer Que es uno de los más caros Pero también uno de los más buenos Este De cómo estén De cómo estén ustedes Trabajando sus huertas Vamos a ver Balvin Allanos Pregunta Preguntaba que no hubo floración En mis limones Lo que me recomiendan Fue estrés hídrico Y después abundante agua Poda Fertilizante Triple 17 Hormonas Y foliar con zinc Boro Magnesio Pero no hubo floración ¿Cuál fue el error? El clima es seco En este tiempo Uy pues está Está interesante Este Valdivia Llanos Porque es lo que Regularmente Se Se recomienda Para floración Que es la poda Que es la fertilización Con un Con Pues en este caso Aplicas es un triple 17 Que esto está aportando Nitrógeno Fósforo Y potasio El zinc que te comenté Que es muy bueno El boro Y Bueno faltó el calcio Pero Aún así Deberías de tener Floración Ahora También Son árboles nuevos Son árboles viejos ¿Cuántos años Tienen tus árboles? Porque si está muy rara Esta Esta situación Que estás presentando No sé si podrías Compartirnos ahí Un poquito más De información Más que nada La edad de los árboles Y qué variedad es ¿Qué recomiendas Para la marra de flor? Lo comentaba Anteriormente Casi al principio De la transmisión Regularmente Para el amarre Siempre es bien importante Combatir la antragnosis Que es el principal La principal enfermedad De caída de frutos Entonces un buen fungicida Nos va a ayudar mucho Lo ideal es prevenirla Con un caldo sulfocáltico Un citrato de cobre Un caldo bordelés Y si se tiene Que puede funcionar Como preventivo Y como correctivo O un fungicida Ya de los que venden En el mercado Exotron Tega Headline Hay varios Pero siempre enfocarse En la En tener mucho cuidado Más que nada Con la antragnosis Que es de las principales Enfermedades En tumbar el fruto Tengo un video Donde explico Cuál es la diferencia Entre un fruto Caído por antragnosis Y un fruto Caído por desnutrición Por comúnmente Vemos que El fruto Que se cae Por antragnosis No trae La tachuelita Se cae La pura bolita Deja la tachuela Y se ve bien Se ve fácilmente En el árbol Entonces tú vas pasando Y ves Ah este árbol Se le está cayendo El fruto Por antragnosis Y lo malo Es que cuando estás Viendo esto Pues a veces Ya es demasiado tarde Es que ya la enfermedad Está presente Y ya se está Este reflejando En la caída de frutos Entonces ya es hora De aplicar un fungicida Correctivo Por así decirlo Que nos controle La enfermedad En caso de nutrición Pues como les comentaba Si ya se indució A floración Si ya se fertilizó Pues lo más común Es que el árbol Logre tener Buen amarre Obviamente De toda la floración Que hay Se va a caer Mucha flor Se va a caer Mucho limón Porque el árbol Nunca va a poder Nunca va a poder Mantener Toda la floración Que está dando Es bien común Que mucha gente Diga Es que se me está cayendo Mucha Mucha caniquita Mucha pimienta O mucha flor Pero lo que ellos No entienden Es que no toda la flor Que da el árbol La va a poder sostener El árbol Hace una depuración Por naturaleza Para quedarse Con solo Lo que él puede mantener Por eso es bien importante Hacer Este Fertilizaciones Cuando se va a tener Una floración Importante En este caso Yo les comentaba En otros en vivos Que en mi zona En la que vivo Es muy común Que se fertilice En los meses De Septiembre Octubre Y noviembre Porque sabemos Que la floración Que va a salir En esos meses Va a estar lista Para estos meses Que es cuando El precio del limón Tiene más Pues tiene más presencia Tiene más fuerza Ya ven ahorita Los precios En los que andan Y las floraciones Que vienen De aquí en adelante La mayoría En mi zona No les presta Mucha atención Porque saben Que el clima Se va a prestar Para tener Una buena floración Que va a haber Mucho limón Y este limón No va a valer tanto Entonces Descuidan En ese lado De esta floración Que se tiene En estas temporadas Entonces Para tener Un buen amarre De frutos Pues nutrición Y combatir La antragnosis En resumen Sería eso Vamos a ver Aquí otra Dice ok Pero cuánto Por 200 litros De agua Si trato de cobre Si tienes mucha humedad Yo te recomiendo Un litro Por 200 litros De agua Si no hay mucha humedad Y este Si ves que está Se podría decir Así calmado Medio litro Es suficiente Medio litro Te va a funcionar Perfecto Pero si ves Que ya estás Teniendo mucha humedad Y que estás Viendo que se puede Generar Perdón Que se puede Generar Antragnosis Le puedes aplicar Hasta el litro Entonces Ahí Es ver El clima Que tenemos Yo también Les comento Mucho Incluso Las dosis Que dan Los fertilizantes Que ustedes Encuentran En el mercado No Te dan dosis De que De 1 a 3 litros De 1 a 4 litros Por hectárea Por lo mismo Porque las situaciones Varían mucho Entonces Siempre es bien Importante Saber Que es lo que Estamos tratando De controlar Que es lo que Estamos tratando De hacer Para ver Si subimos O bajamos Las dosis Como les decía A veces menos Es más Entonces Hay que estar Monitoreando Esa situación Dice Valdivina Llanos Con el tema De que Sus limones No han floreado 4 años Patrón Naranjo Agrio Pues si Está bien Bien rara La situación En este caso El cucho Es El naranjo Agrio Que aquí en mi zona Se le conoce Como cucho Parece Allá debe De estar Produciendo Se me hace Muy Muy raro Ahí La situación De que Por qué Tus árboles No No han floreado No sé Si ya Bueno Me gustaría Explorar este tema Porque Pues a veces Hay Hay cosas Como estas De las que Si me gustaría Aprender Que son A lo mejor Temas un poquito Aislados Que poco comunes Que se ven Y Encontrarle Una Una respuesta A este tipo De problemas Pues si Me llama La atención Porque se puede Aprender mucho Entonces No sé Si me puedes Mandar ahí Unas fotos Valdivina Llanos Este Para verlas Para También Ver que Si me puedes Mandar exactamente Que es aplicado Que es lo que has Hecho Y en qué fecha Para pues yo Poder ver Y darme una idea Y poder compartirla Con personas Que también conozco Y nos digan Este Y a ver si te podemos Ayudar La Si está interesante Que ya le hayas Hecho una buena Inversión A tus árboles Y no hayan querido Florear Como se debe Entonces Puedes Mandarme un mensaje A la página de facebook Con la información Que te digo Y espero Poder ayudarte Para Me llama mucho La atención Este tipo De situaciones Has tenido Que hacer Endoterapia Vegetal Para manejo De hongos En raíz Y tallo La endoterapia Es la que se hace Taladrando El tallo Del árbol No No he hecho Endoterapia Pero si me gustaría Practicarla He visto Que la Practican Mucho En En aguacate En cítricos No he encontrado Alguien O no me he topado Con alguien Que la haya Practicado Y le haya dado Buenos resultados Sin embargo En aguacate Les ha dado Muy buenos resultados Haciendo inyecciones De fosfito De potasio El fosfito De potasio También lo usamos Bastante En el cultivo Del limón Y suena Bien interesante Eso de la Endoterapia Y por ahí He visto Unas jeringas Que venden En Mercado Libre Se llaman Agrojet Parece Y están diseñadas Especialmente Para eso Creo que hasta Te venden El kit Con la broca Con las jeringas Y ellos también Te venden Un fosfito De potasio De su marca Y Microelementos También Entonces Está bien interesante Ese tema De la endoterapia Principalmente Para árboles Viejos Que ya Están bien Afectados Por la Gomosis Me gustaría Hacer unas Pruebas De endoterapia Pero no he tenido El tiempo Ojalá Y pueda Hacer unas pruebas A futuro Y poderles Compartir algo Porque Lo que yo he visto Que se ha hecho En el aguacate Pues ha Dado muy buenos Resultados Pero hasta el momento Yo no he encontrado Alguien que Me comente Que yo lo hice En limón Y me funcionó Entonces Si me gustaría Hacer pruebas Para Pues para Sacarme De dudas Como te comento Hay árboles A veces Ya muy viejos Muy dañados Y estaría Excelente Poder Recuperarlos Poder hacerlos Que vuelvan A tener Una buena Producción Y que no se Nos vayan Por goma O incluso También me llama La atención Porque he visto Muchos árboles De 3 4 años Que se secan Por problemas De gomosis Y ustedes saben Que perder Un árbol De 4 años Pues es perder Una inversión Algo grande Entonces Si estoy Estoy muy interesado En la endoterapia En cuanto haga algo O sepa algo Pues voy a tratar De compartírselo Porque si es un tema Muy interesante Valdivina Ya no es otra vez Los árboles Tienen 4 años Y el patrón El naranja O naranjo agrió Lo único Que después de realizar El tratamiento De floración Fumigaron Los de Casebenay Aquí en Nayarit Son los de sanidad vegetal Y no se que fumigaron Pues si está muy Este Muy Muy interesante Ese tema Valdivina Ya nos Así de momento No te podría dar Una respuesta Clara Creo que habría que ver Fotos A tener mucho más Información Para poder Este Para poder Pues llegar A alguna conclusión O ver que se puede hacer En este tipo de cosas Porque Pues si Este Pues a esa edad Ya deberíamos de tener Una producción Y Y estar recuperando La inversión Que se ha hecho Entonces Te comento Mándame ahí Un mensaje Con Con más información Fotos Si puedes Voy a tratar de verlas Y voy a tratar de compartirlas Con personas que también Conozco Que se dedican a eso A ver si te podemos ayudar ¿Qué has aplicado Para la rueda de limón? Caldo sulfocálsico Básicamente Este Este He tenido buen control Con el caldo sulfocálsico Entonces Este Les comento Como les decía Hace rato El caldo sulfocálsico Es muy bueno Obviamente No es una panacea Pero hay ciertas Este Enfermedades Que las controla Muy bien Incluso La escama nevada Que para muchos Es algo difícil Controlarla Con caldo sulfocálsico Se controla Bien rápido A veces Se tienen que hacer Dos o tres aplicaciones Para controlarla Pero Pueden hacer Una sola aplicación Cargada Solamente al tronco Al área afectada Si obviamente Como está muy cargado Si lo aplican Al follaje Lo pueden quemar Entonces Si lo hacen cargado Solamente al tronco Y con una aplicación Pueden controlar Escama nevada Pero igual Para las rollas Es muy bueno El caldo sulfocálsico Dice Cristian ¿Has elaborado Silicatos Para nutrición Folar? ¿Cómo los haces? Si He elaborado Silicato De potasio Tengo un video Ahí en mi canal De youtube O lo puedes buscar También aquí En la página De facebook Como Lo hago yo Y hay otra persona Una persona De colombia Que me mandó También Como hacer Un silicato De potasio Con sulfato De zinc Y diatomeas Suena interesante No lo he hecho No lo he probado Obviamente Pero si Quisiera También Hacer la elaboración Y probarlo Llevar ahí Un seguimiento De cómo funciona Pero los silicatos De potasio Son muy buenos Especialmente Ahorita Para lo que es El tema Del HLV Pues nos van a ayudar Mucho A prevenir La plaga O que la diaforina No nos dañe Tanto el nuevo follaje Entonces Cristian Sastoque Si quieres Date una vuelta Por mi canal De youtube O búscalo Aquí en la página De facebook Ahí tengo un video Como lo elaboro Y dice Ok Te mandaré fotos De los árboles Gracias por tu atención Saludos Balvinas Si espero Ser tu información Espero poder ayudarte Raúl López ¿Cómo recomiendas Más la elaboración De caldo sulfocáltico En frío O en caliente? Principalmente En frío Yo lo recomiendo Hacerlo en frío Me gustó Bastante Cómo funciona No en frío La manera De que se hace Es bien práctica Se puede almacenar Por mucho tiempo Entre más tiempo Se almacene Mejora Su eficiencia En cambio Cuando se hace Con fuego Creo que no se puede Almacenar Más de 6 meses Entonces A veces A veces te queda Mucha pasta Sulfocáltica A veces te puede Quedar crudo A veces te puede Quedar Te puedes pasar De fuego O de tiempo De cocción Entonces son más Aspectos a cuidar Es más laborioso Y yo creo Yo creo que En frío Es mucho más fácil Mucho más práctico Y al final Funciona mejor Igual lo que trato De compartirles Con ustedes Es hacer La elaboración De productos No tan laboriosos De hacer Porque Pues al final Del día Somos productores No ocupamos Estos productos Para venderlos Al público Y después De una jornada Pues a veces Uno no tiene Muchas ganas De andar Buscando los ingredientes De andar Haciendo Muchas maniobras Para hacer Para elaborar Estos productos Entonces siempre Trato de compartir Los productos Que son Más prácticos Más fáciles De hacer Pero obviamente Que funcionan Hay muchos productos Que sé que son Muy buenos Pero llevan Mucho tiempo Elaborarlos Y este O son muy difíciles De conseguir Los insumos Y que a veces A mí también Hasta me va A flojer hacerlos Entonces digo Hay videos En YouTube Hay información En internet De cómo hacerlos Y digo bueno Ya si alguien Tiene interés Pues va a ir A esas fuentes Y va a elaborarlos Uno de los que Les puedo comentar Es uno que se llama OHN Se llama Su Su Sus letras Significan No es OHS Oriental Herbs Solution Que es como Solución De hierbas Oriental Lleva una Fermentación De ajo De canela De una Raíz De que se llama Angélica Parece Que no se consigue Aquí en México Lleva también Una fermentación De De jengibre Y se 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 Lleva un proceso De fermentación Con azúcar Y luego Un proceso De De extracción Con vodka Que al final Ocupas un mililitro Por litro de agua Pero es una solución Muy A lo que he visto Es una solución Muy efectiva Muy fuerte Especialmente Para Combatir hongos Pero lleva Más de un mes De proceso De elaboración Lleva muchos Insumos Hacerla Es Es un producto Muy bueno Y que es orgánico Más que nada Es eso Es que es orgánico Pero el proceso Es muy largo Es muy laborioso Yo la verdad No lo he hecho He visto como se hace Si me llamó mucho La atención Por todos los beneficios Que aporta Pero por ejemplo Este tipo de productos Pues la verdad No No hablo mucho De ellos O no los comparto Por lo mismo De que sé Que es bien difícil Que alguien los haga O al final Hasta que te salga Bien hacerlo Entonces Este Siempre trato De compartirles Productos Que son Lo más fácil Lo más simple De hacer Pero que también Funcione Que es lo importante Y al final del día Vamos a ver Otra Dice ¿Y en qué dosis Caldo para arroya Y si hay flor Y no puedo aplicar Caldo sulfocálsico Bueno Ahí sí está Está Ahí Llevan varias explicaciones Tu pregunta Una es Las dosis Las dosis Siempre va a recomendar De cómo lo haces tú Por general Se recomienda De 5 a 10 litros Por tambor De 200 litros De agua Obviamente Esto va a depender De qué productos Estás utilizando De la pureza De tus productos De la calidad De tu producto final Entonces siempre Se recomienda Empezar con dosis De 5 litros Si ver si se requiere Subir 1 Subir 2 Subir 3 Hasta encontrar La dosis indicada Cuando se hace El caldo sulfocálsico Con frío Las dosis recomendadas Son de 1 Máximo 1 litro y medio Por 200 litros De agua Porque viene Más concentrado Entonces Yo lo comentaba También para Para este El uso del caldo Sulfocálsico En etapas de floración Es que no se recomienda Hacerlo Yo lo he hecho No lo recomiendo Pero hagan sus pruebas Empiecen con dosis bajas Y adelante La otra es que te esperes A que pase el proceso De floración Ya cuando Los pétalos están cayendo Ya puedes hacer una aplicación Para tratar de controlar Esta enfermedad La etapa más importante Yo creo que para Para nosotros Es la floración Entonces Si Si tienes que descuidar Algún otro aspecto Por cuidar tu floración Yo creo que Pues es válido Lo tendrías que hacer Esperar a que pase tu floración Y ahora si A tratar los problemas Que tengas Eso es otra cosa Que me gusta Del citrato de cobre Que es un producto Que se puede aplicar En floración O se puede aplicar En cualquier etapa Y no te daña la flor Y es un producto Que todavía Se me hace Más fácil De elaborar Que el caldo Sulfocálsico Obviamente Sus Su función Es diferente Pero Los utilizo de ejemplo Para que sepan Cristina ¿Ocupas ácido fosfórico Nitrato potasio En agricultura orgánica? Si Con la empacadora Que estamos trabajando Nos Nos Permiten Cierta línea De De nutrientes Que podemos aplicar Que no No dejan No dejan residuos Se podría decir En el caso Del ácido fosfórico Si lo ocupo Para Los ácidos Húmicos Los ácidos Húmicos Son unos Excelentes Productos Que te van a ayudar A hacer el fósforo Más asimilable Se podría decir Algunos Lo mencionan Que Que lata El fósforo Yo no lo menciono Tanto Porque ya se dice Que no es correcto Decir esto Pero En el caso Del ácido fosfórico En combinación Con ácidos Húmicos Son excelentes En el caso Del nitrato De potasio Pues es una fuente Muy confiable De potasio Y es una fuente Se puede decir Alta Para poder aplicar potasio Entonces Este si lo aplicamos Lo comentaba también Al principio Del stream De la transmisión Es que Conseguir potasio De manera Orgánica 100% Es bien difícil Porque Se requiere Mucha cantidad De producto Para poder conseguir potasio Y no sabemos Exactamente Cuanto potasio Asimilable Estamos obteniendo Y si va a ser suficiente Para nutrir Nuestros árboles Entonces No sé La manera En que ustedes Estén trabajando O si están trabajando Agricultura orgánica Y si les permiten Esta línea De nutrición En todo caso Tocaría ver Cómo están trabajando Y si se los permiten En nuestro caso Con la empacadora Que estamos trabajando Si nos lo permiten Entonces No tenemos problema De hacer estas aplicaciones Otra En tu punto de vista ¿Para qué sirve El fosfito de potasio En árboles de limón? Tengo un video Donde hablo De los productos Que se pueden utilizar Para combatir La gomosis Y en ese video Hablo De la liet Que se nos vende Como un fungicida Pero en teoría Se dice que la liet Es un inductor De resistencia Ahora ¿Por qué les comento esto? Porque el fosfito También es un inductor De resistencia Que nos ayuda A combatir la gomosis En teoría Se dice que los fosfitos Contienen Fósforo Y potasio En especial El fosfito de potasio Del que estoy hablando Pero que es Ese fósforo Y que ese potasio No son No nos sirven En el área de nutrición Sino al contrario Nos sirven Para generar la energía Que el árbol necesita Para generar sus defensas Y eliminar Las enfermedades En este caso La gomosis Por eso se llama Que es un inductor De resistencia Eso Les comento Es en teoría Que se dice Al final Lo que cuenta Que es lo que hace O para qué nos sirve Para qué nos sirve Para controlar la gomosis Para eso Se utiliza El fosfito Los fosfitos de potasio En el cultivo del limón Para controlar la gomosis Espero que Que resuelva eso Tu duda Al caldo sulfocásico Y el sulfato de cobre Se les puede adicionar El surfactante Y cuánto tiempo Puedo almacenar El surfactante Si hablas Del surfactante Que Que menciono yo En uno de mis videos El mojante Ya da Mojota Si se les puede agregar El surfactante También es otro producto Que puede estar almacenado Indefinidamente Entonces Este Es uno de los productos Que Que también Me gustan mucho Porque no son tan difíciles De hacer Actualmente Se está volviendo Un poco caro Elaborarlos Porque El aceite Se ha ido para arriba El aceite vegetal El que ocupamos En la cocina Entonces Se está volviendo Un poquito caro Elaborar Pero aún así Creo que vale la pena Elaborarlo El El mojante yadam Lo pueden ocupar Casi con cualquier producto Les podría decir Un 99% De los productos Que existen Se pueden Combinar Con este Con este producto Un surfactante Básicamente Es un jabón Así se los pongo Entonces El mojante yadam El JWA Es un jabón orgánico Que no te va a dejar Residuos Que es válido En la agricultura orgánica Entonces Se puede mezclar Con cualquier otra cosa Si no tienen Manera de hacerlo Si no tienen manera De conseguir un adherente Pueden utilizar Un jabón biodegradable Con un kilo Por 200 litros De agua es suficiente Y les va a ayudar Bastante Yo siempre Les recomiendo El uso De un adherente O de un surfactante En todas sus aplicaciones Foliares Para que tengan Más eficiencia Para que sus productos Sean asimilados Mejor Sería interesante Aprender Cómo usar El ácido fosfórico Y el nitrato De potasio ¿Tienes videos Relacionados con esto? Del ácido fosfórico No Y del nitrato De potasio Creo que tampoco Creo que Lo he mencionado En historias Que he subido Pero no No tengo No tengo videos Donde exploro Mucho el tema No sé cuánto tiempo De video Llevamos Voy a ver Si puedo ver aquí Si no me he extendido Mucho 47 minutos Bueno Vamos a ver Qué otras preguntas Hay ¿Qué cantidad De sulfocálcico Se puede aplicar Vía foliar Para una huerta De cuatro meses De plantado? Puedes empezar Yo creo que Con cinco litros Si lo estás haciendo Con leña Con fuego Con cinco litros Puedes empezar Incluso hasta con cuatro Y de ahí Ir subiendo la dosis En caso de que veas Que se requiera Siempre Como les comento Siempre es bien importante Un monitoreo Y ver qué estamos Tratando de controlar Si tenemos mucha plaga Si nada más Estamos tratando De prevenirla Entonces Va a depender De nuestras dosis Cuatro meses Pues sí Es bien importante Tener un buen Más que nada Proteger A una plantación De esa edad Para que se puedan Desarrollar Correctamente Y en estos tiempos Pues que no les caiga Goma Que no les caiga Que no se Contagien de goma Porque pues un árbol Puede Se nos pueden secar Muy rápido Y esto también Es un tema Con lo de los podadores Que Bueno Especialmente En mi zona Que son podadores Que trabajan En muchas huertas Van y vienen Y nunca Desinfectan Su herramienta Entonces Ahí es una Principal fuente De infección Tanto de gomosis Como de HLV Muchos Y subí un video Del HLV Y se me olvidó Ahí resaltar Un tema bien importante Y lo bueno Que alguien me comentó Ahí en el video No recuerdo el nombre Pero le agradezco A esa persona Que me comentó Es de que Como el vector La diaforina O la enfermedad Más que nada La enfermedad Ha logrado viajar Grandes distancias Se originó en China Y llegó hasta América Como Como cruzó el mar Se podrían decir Por material infectado La enfermedad Ha viajado Grandes distancias Principalmente Por material infectado No tanto Por el vector Sino por material infectado Ya pueden ser Unas tijeras Infectadas Con la Con la enfermedad Contaminadas Con la enfermedad O yemas Contaminadas Con la enfermedad Aquí en la zona En la que estoy Espero no quemar A nadie con esto Es una anécdota Es una historia Que a mí se me contó No estoy No estoy 100% seguro De que sea cierto Y bueno No voy a dar nombres Un productor Muy grande De aquí De esta zona En la que vivo Por ahorrar costos Fue a traer Planta Un vivero Del sur Que venía Ya venía Con la enfermedad Les estoy hablando Para una huerta De 100 hectáreas Entonces Esta planta Ya venía Con esta enfermedad Y de ahí Se dice Que se empezó A regar Por esta zona Les comento Como anécdota No estoy 100% seguro Pero Se los comento Por el hecho De que Por esa razón La enfermedad Ha viajado A grandes distancias No tanto Por el vector El vector Ayuda a que se propague Dentro de la zona Pero en si La enfermedad Ha viajado A grandes distancias Por la Por el uso De material Infectado Entonces hay que Tener mucho cuidado Con ver Donde Compramos Nuestra planta Tienes algún Vídeo Explicando El momento De la siembra No No he hecho Ninguno Si me gustaría Hacerlo Igual Para lo de la siembra Todos tienen Como que Sus Este Sus ideas Tienen sus prácticas Para hacer Cada tipo De siembra Pero yo Todavía no he hecho Ninguno Yo tengo las mías Que siento que son Las que me han Este Me han funcionado Y que he aprendido También de experiencia De otras personas Pero Espero poder hacerles Un video de eso Y bueno Yo creo que Hasta aquí lo voy a dejar Espero y Podamos Hacer otro Otro en vivo El siguiente jueves Espero poder Tenerles una Pues una mejor producción Una mejor calidad De 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 en vivo Porque en este Si siento que me fallo Bastante Especialmente al principio No Digo al final No se si se escucho bien Si se vio bien Entonces Este Pues espero que Les haya podido ayudar Aunque sea poco Que haya podido resolver La mayor cantidad De dudas Que hayan tenido Y pues creo que Ya nos tocará Platicar Otro día Y bueno pues Me despido Nos vemos Que tengan Bonita noche Igual cualquier duda Y vamos a estar En 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 facebook Y pues Gracias por Por estar aquí Bien Gracias. ¿Qué tal otra vez? La disculpa, estoy teniendo muchos problemas intentando poder mostrar los comentarios en pantalla. ¿Qué tal otra vez? ¿Qué tal?